mis hermanos Padre Cristo esperamos que se encuentre muy bendecido queremos compartirle un popurrí de coros que alegren la vida en gran manera en estos tiempos difíciles en estos tiempos de que hay muchos motivos para mucha gente para estar triste pero por este medio usted se puede alegrar de una manera especial esto es un popurrí de coros para que se alegren los vivos y se despierten los muertos esta noche nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno invitamos al Espíritu Santo para que este mundo se ponga bueno invitamos al Espíritu Santo para que esta vida se ponga buena Si, si, nos vamos a gozar si, si, nos vamos a gozar si, si, nos vamos a gozar Levanten las manos todos, con mucha alegría a todos Levanten las manos todos, con mucha alegría a todos Sí, sí, nos vamos a gozar 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 ¡Gócense! ¡Alávene porque lo vive! ¡Alávene porque lo vive! ¡Alávene porque lo vive! Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Hay sanidad, poder, liberación Ahí se siente la presencia del Señor Hay sanidad, poder, liberación Ahí se siente la presencia del Señor ¡Oh, sana al Rey! 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 Bendito el que viene en el nombre del Señor ¡Oh, sana! ¡Oh, aleluya! ¡Oh, sana al Rey! ¡Oh, sana al Rey! ¡Oh, sana al Rey! David, 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 danzaba en la presencia del Señor Y el pueblo se regocijaba David, David, danzaba en la presencia del Señor Y el pueblo se regocijaba Porque David andaba conforme el corazón de Jehová 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 No, no puedo parar de alabarte No, no puedo parar de alabarte Cristo No, no puedo parar de alabarte No, no puedo parar de alabarte No, no puedo parar de alabarte Cristo No, no puedo parar de alabarte 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 Cristo No, no puedo parar de alabarte 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 Hermanos, bendiciones, saludos.